hola amigos y amigas hoy les voy a enseñar mi colección de plastilina de plantas versus zombies vamos a comenzar y les voy a enseñar primero esta plantita lanzaguisantes de hielo ahí está mi lanzaguisantes de hielo como están viendo por aquí aquí también tengo otra pero de una así de un azul más tenue ahí están las dos plantitas de hielo guisantes de hielo ahí están las dos vamos con la hoy vamos ahora con esta plantita que es la y santralladora como ven tiene una ametralladora en la trompita y aquí está bueno ahí hace para matar a los zombies ok y ahora seguimos con trip con esta plantita que se llama repetidora esta es un guisante normal solo que como ven esta tiene cejitas está enojada puede disparar dos guisantes a la vez bueno aquí se les dejo que pueden observar más a repetidora así se ve de espaldas ahí está repetidora y ahora les voy a enseñar a mi guisante de fuego aquí está guisante de fuego este tiene la habilidad de disparar guisantes de fuego ahí está mi guisante de fuego ahí está y ahora que estamos siguiendo con los guisantes les voy a enseñar a esta plantita que no me acuerdo de su nombre son cinco guisantes en una sola ahí están una dos tres cuatro y cinco cinco cabecitas bueno esta planta es una de mis favoritas amigos y ahora seguimos con la mazorca cohete aquí está déjenle pongo su proyectil y así está más o menos ahí se cayó pero aquí está santo cielo ahí está ahí está ok y ahora seguimos con coco man con coco cañón ahí está coco cañón muy bonito coco cañón y ahora vamos con la más sencilla de todas que es la bombita que se oculta sale y explota amigos y ahora vamos con este avión que no me gusta pero no puedo haber hecho mejor aquí puede pilotear el avión mi avión aquí está y ahora seguimos con esta que no es de mis favoritas pero la hice con mucho cariño yo es la mazorca de plantas versus zombies garden warfare 2 esta no no me gusta tanto pero bueno la tengo en mi colección y ahora seguimos con cactus el poderoso sniper cactus este cactus la verdad es mi planta favorita ahí está cactus ahí está cactus y ahora seguimos con mi primera planta que hice que fue esta el guisante doble que puede soltar dos soles a la vez y le hice su masecita su masecita y aquí tenemos a la planta carnívora ahí está la planta carnívora y ahorita que estamos de plantas carnívoras aquí les tengo mi planta carnívora guisante como ven es una planta carnívora verde y adentro tiene un guisante para disparar las cabezas de los zombies pero aquí está mi planta carnívora ahí está mi planta carnívora y como vieron no tengo ningún zombie amigos así que les voy a hacer el unboxing de este lápiz de plantas versus zombies y este lápiz y este lápiz es de zombies porque ahí pueden apreciar a unos zombies pero en ningún lado vienen las plantas así que vamos a destapar este lápiz ok está duro ok 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 tengo que hacer fuerza ok ok está difícil pero no me voy a rendir ok 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 quité toda la capa ya no importa ok está difícil y bye bye esto y no sé cómo rayos me las voy a hacer para abrir esto es denme un minutito para hacer esto perdona demora amigos y amigas pero es que este lápiz no se podía abrir pero ahora sí lo vamos a destapar déjenme aquí todo esto ok y aquí está el lápiz de plantas versus zombies muy bonito oh por dios ok esto me gusta me gusta pero que wow se hizo la punta más grande no pero bueno amigos y amigas eso fue todo con mi colección de plantas versus zombies espero que hayan disfrutado este vídeo amigos si es así dejen un buen like y suscríbanse y compartan por favor se los agradecería bastante gracias 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 y y y y y y y Gracias por ver el video.